Bueno señores, estas dos pringas se han dejado morir un picho. Tienen el otro y yo lo veo pequeño. Así que lo que voy a hacer va a ser echárselo a otra paloma, ¿vale? Lo veo espabilado, pero lo veo pequeño. Y el buche, a ver, comida tiene, lo que pasa es que no tiene tanta. Está rellenito, está, pero bueno, lo voy a cambiar. Bueno, se lo he traído a estos dos. O sea, a esta pareja que tiene un pichón, que es Akersdaya, es mucho más pequeño, pero... Es mucho más pequeño, pero... Pero aburta mucho más, ¿eh? O sea, es pequeño de edad. Vale. Voy a ver los padres. Bueno. Aquí estamos. Le he echado ahí semillas de corza, a ver si me... Me gana un poquito la confianza y... Quiero verla, es que... Vamos, yo creo que no le pica, ¿eh? Ya han estado ahí dentro del nido. Lo que pasa es que yo estaba más abajo y no... Y no he visto su reacción, pero yo creo que... Que no le pica. Lo cual quiere decir que va bien. A ver si... Si lo aceptan, si no lo... No lo conocen y lo aceptan... Aquí llegará adulto. Que estos son... El macho es muy buen padre. Es mejor que... Que muchas sembras. Eso es muy importante para criar los pichones. Que el macho esté... Atento a... Normalmente cuando... Aquí la pareja que hago... Aquí lo que suelo hacer es... Cuando el pichón... Está un poco emplumado ya... Que ya los conocen los padres. Lo que suelo hacer es ponerle un cajón... Un... Un cubo aquí abajo en el suelo. Y los meto en el cubo. Porque ahí... Ahí... Entre la pared y el mueble hay un... Una grieta. Si... Si los dejo aquí... Hasta que... Quiero decir... Cuando están emplumados que salen detrás de los padres... Es fácil que se caiga. Y si se cae ahí... Pues... Luego igual no saben salir... Vale... Pues ya tendrían que salir entre medio de... De la ranura esa... Y... O de la otra... Del siguiente mueble... Pero... Por eso lo que suelo hacer es bajarlo abajo y... Y bueno... Vale... Bueno... Señores... Aquí están... Ya han pasado... 24 horas desde que traje al pringaete... Este aquí... Y bueno... Está... Está mucho mejor... Este es... Ya ves que es mucho más pequeño... Con las plumas... Pero aburta mucho más... Porque... Este será de color rojo... Porque el padre es rojo... Por lo tanto... La pigmentación es roja... Ya veis las cagadas que... Las cagadas que tiene como son... Eh... Eso es... De un pichón sano... Vale... Bueno... Este... Eh... 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 Bueno... La semana que viene se verá... No sé... Será barrao... Pero... Que parece que tiene unas pecas... Oscuras... Por ahí... Igual es... Engotado... O... 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 No sé... O... Pero bueno... Si es prieto... Es prieto... Clarito... Es más... O... Pero bueno... Bueno... Compañeros... Ahí tenéis... Eh... El híbrido de... De bravío... Con el buchón... Con la buchona... Ya veis como... Como decía yo... Tenían las... como las manchitas esas que no era frieto del todo pero tampoco era barrado bueno, y mira el tamaño este es más pequeño de edad los he echado al suelo ya porque porque bueno así se se meten ahí en el cubo ese y ahí están más seguros porque están ahí y luego cuando bajan los padres a comer ellos corren por aquí y aprenden a comer en cambio ahí arriba pues no corre pelito pues saco aquí al sol para que tomen un poquito de sol y empiecen a conocer el corral ya veis como todavía tiene el plumón amarillo ese de nacimiento salen con mucho más plumón de ese que que los domésticos el rojo es más pequeño de edad y ya no tiene nada no tiene nada no tiene nada igual le queda alguno por ahí pero comparad con la churita el churito tiene ahí en la nunca tiene un montón de ello ya veis como es gotado de ese que no es prieto ni ni barrao es un gotado venga